Yo estoy aquí con la frente en alto, puedo mirarte a los ojos, puedo mirar a los ojos a mis hijos y me siento profundamente orgulloso de mi trabajo, de lo que he realizado durante la trayectoria de toda mi vida política. Profundamente orgulloso. Quiero venir aquí contigo a decirte que votar es confiar, es delegar en el futuro, es cuidar tu casa y es tu hogar. Que nuestro hogar es Puebla, nuestro hogar es México, no es solamente ir a depositar la boleta. Por eso hay que escoger lo mejor y te pido también que hay que ser mejores. Les pido a los estudiantes de Derecho, de Relaciones Internacionales, a la comunidad del TEC y a quien nos ve y nos escucha a que sean los mejores estudiantes, los mejores profesionistas y los mejores ciudadanos. Yo voy a ser el presidente de la seguridad en el municipio de Puebla. He dado resultados y estoy listo nuevamente para gobernar. Muchas gracias.